Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro vacasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones y trases, generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? 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 Gracias.